La Alcaldía de Valledupar, con el liderazgo del alcalde Melio Castro, bajo la premisa de trabajar por más bienestar social para la comunidad, llevó al balneario Hurtado atendiendo a trabajadores informales junto a sus familias mediante la Brigada Integral Nuestra Gestión Es Social. Esta jornada concentró a la Oficina de Gestión Social por medio de programas como Adulto Mayor, Familias y Jóvenes en Acción, Equidad de Género e Infancia y Adolescencia. A su vez, FOMBI Social participó dando a conocer las políticas públicas del Gobierno Nacional para poder acceder a una vivienda propia y desde el Hospital Eduardo Arredondo se brindó atención en salud principalmente con la vacunación preventiva ante la COVID-19. A la iniciativa que se viene ejecutando en diferentes sectores de la capital se sumaron Confasesar, Prosperidad Social, Aseo del Norte S.A., Comisaría de Familia y Alumbrado Público, por lo que el presidente de la Asociación de Comerciantes Informales del Ecoparque Lineal Río Guatapurí, Abraham Ormasa Soto, manifestó Estamos felices porque el alcalde atendió nuestra petición. Encontramos su apoyo y por eso estamos disfrutando de todos estos programas. Desde la Administración Municipal Valledupán en Orden, hemos visitado hoy la orilla del río Guatapurí, atendiendo a los comerciantes informales por solicitud del líder de esta población. Hemos venido con toda la oferta institucional, con entes que han venido a acompañarnos como el Hospital Eduardo Arredondo, con Bisocial, Confasesar, Alumbrado Público, Prosperidad Social, nuestra oficina de gestión social atendiendo a niños, madres, adultos mayores y la población en general. Hemos traído para ello prevención de violencia, queremos fortalecer el tejido social entre toda esta comunidad. Estamos felices porque el alcalde y la gestión social recibió nuestra petición y obviamente nosotros encontramos el apoyo en ellos y por eso estamos disfrutando hoy de todos los programas que tiene el Estado, especialmente sobre la vacunación COVID, sobre la influenza y sobre los niños que están necesitando su crecimiento y desarrollo, su salud oral. Nos están muy agradecidos. Además, están las oficinas de gestión social de adulto mayor, de familias en acción, de prosperidad social, donde están resolviendo inquietudes, sobre todo el tema de ingreso solidario y de evolución del IVA. Entonces, ya hago el llamado que todas las personas vengan para el río y se vengan ya a Playa Maravilla, en donde encontrarán todas las oficinas del Estado en plena funcionación, en pleno funcionamiento. Además, está alumbrado público y muchas empresas también privadas que están resolviendo inquietudes en el balnear Hurtado. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!